Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Os acordáis de cuando descubrí un dinosaurio? ¡Ve hacia la luz! ¡Hijo de... ¡Ya sale! ¡Sale! ¿Y del robot bailarín? ¡Me encanta! ¿Os acordáis de la larva loca? ¡Me lo cargaré! Pues hoy me he vuelto a pasar por esa maravillosa tienda que se llama Tigger, no Tiger. La gente suele confundirlo, no, no es tigre. Tigger, que significa calderilla. Y he encontrado unas cosas bastante interesantes, pero que no son objetos, sino comida. Es comida muy rara y entonces se me ocurrió la idea de hacer un unboxing de comida extraña. ¡Unboxineando! ¡Hostia, eso ha sonado! Cuando fui a la tienda, miré así un poco por encima las cosas que había. Lo que pasa que le dije a la dependienta que, por favor, me metiese ella cosas distintas que no hay en los supermercados. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues porque no quiero saber al 100% qué es lo que hay dentro de la bolsa, ¿vale? Me quiero encontrar alguna sorpresita. Me encantan las sorpresitas. ¿Por cuál empiezo? Hay cosas tanto dulces como saladas. Vamos a empezar por lo salado, ¿vale? Para terminar con lo dulce. ¿What? Cocos chips. ¡Son chips de coco! Me gustan, ¿eh? Rodajas de coco tostadas. ¿Veis? ¡Pues son para mí! Parece parmesano, tío. Yo creo que no me va a gustar. ¿Quién me mandaría a mí probar esto? No me ha gustado así el coco. Vamos a por la segunda cosa. Espero que esté más buena que esta, porque... Hello, darkness, my old friend. Rot-fru-t-chips. Vegetable chips. Yo creo que esto sí me va a gustar, porque me gustan mucho las verduras. Bueno, vamos a ver. ¿No seré alérgica al coco? No. Esto huele mejor. Mmm. Mmm. Este es... No sé lo que es. Mmm. Maravilloso. Me ha gustado. Es como una verdura muy frita y muy seca. Buenísimo. Siguientes. Kikaerter. Hummus ch... Patatas de hummus. Espero que estén igual de ricas que las de verduras y no las de coco. Tengo el presentimiento de que estas me van a gustar. No le saco... No le saco... Son una mezcla entre las papadeltas y las cortezas. Bueno, de momento van ganando las de verduras y las de hummus. A ver si hay algo más salado. No. Lo siguiente es todo dulce. Dios. Esto tiene pinta de engordar mucho. Oh. Oh. Vale. Os lo voy a enseñar todo. Lo llevo para allá. Bueno, pues esto se llama... Jorbaer Kugler Strawberry... Vale. Son caramelos de fresa. Son duros. Duros como una piedra, ¿vale? Luego tenemos el Chocolate Barfel Chocolate Waffer. Por aquí atrás pone... Barrita de barquillo recubierto de chocolate con leche y relleno de cacao. Cocos Bar... ¡No! No quiero más coco. Coconut Bar. Pero tengo que probarlo porque es un unboxing de comida y tengo que probarlo todo. Y esta tiene pinta la típica de chocolate con caramelo. ¿Y esto qué coño es? Son cucharas clavadas en chocolate duro. Oh. ¿Sabéis lo que es esto? Me acabo de morder la lengua. Esto se tiene que meter en leche caliente y se deshace. O sea, es como una ración para que se te haga un chocolate espeso. Luego tenemos esto. Oh, los petafetas. No me jodáis que esto son las grajeas esas... Las asquerosas. Esa tiene muy mala pinta. Voy a hacer una cosa. Si queréis que grabe un vídeo con mi prima y alguien más... Sorpresa. Comiéndonos las grajeas asquerosas. El reto de las habichuelas. Darle a like, petar este vídeo. Compartirlo, por favor. Compartir esa más. Y subo un vídeo comiéndome esta mierda. Voy a empezar por la que menos me gusta. Que es la de coco. Vienen dos así, chiquitinas. ¿Sabéis cuál es la putada? Que no tengo nada para escupir. Me gusta. Es muy fibroso. Pero el chocolate le da un sabor bueno. Y el chocolate está muy bueno. Os lo voy a enseñar por dentro. ¿Veis? Lo dejamos aquí porque si me como esto entero no me puedo comer lo otro. Ahora vamos con esta de caramelo. Que el caramelo y yo... Estamos un poco peleados. Mucho caramelo. Se me pega en los dientes. Está bueno pero muy... Bien, vamos a por la chocolate barfell. Esto es un barquillo. Me encantan los barquillos. Yo, en verano, mi helado preferido es un barquillo con una bola de chocolate. ¡Uy! Este me va a gustar. ¡Este me va a gustar! ¡Joder! ¡Qué buena está esta mierda! ¡Mejor que todo! Nos quedan los caramelos de fresa, los petacetas. Esto que luego nos iremos a la cocina y os lo enseñaré. Aunque me da un poco de pena malgastar uno para no tomármelo. Ya sé, en el siguiente vídeo voy a merendar un chocolate caliente. Y así os lo enseño. Maldito coco, es que... Bueno, vamos a probar un caramelito. Esto chicos, esta es la bola de la felicidad. Una vez que te metes esto en la boca, mal pensado, serás feliz toda tu vida. Like si quieres que te envíe una a tu casa. Un saludo. ¡Vamos allá! Vale, por fuera tiene así como un polvete. ¡Son! ¡Son chicle! ¿Qué son? Lleva como un líquido. ¿O es mi saliva? Vale, no lleva líquido. Es mi saliva. Ya está. ¿Sabéis lo que es esto? Un palote, pero en redondo. ¿Cuánto tiempo hacía? Que no me tomaba ahí un palote. ¡Con lo que me gustan los palotes! Ahora vamos a probar los petacetas. Esto era muy divertido. El sonido que hace te explota en la boca. ¡Hay un montón! ¿Escucháis? ¿Os habéis jugado? La putada es cuando se te viene a la garganta y te explota en la garganta. Bueno, hermosos, llegamos al final del vídeo, pero tengo una sorpresa preparada, que también es sorpresa para mí. ¿Sorpresa? ¿He dicho sorpresa? La dependienta me ha puesto esto y me ha dicho que tenga mucho cuidado con él. In the holder of the raskers. ¡Andy! ¿Qué pasa, vecino? ¡Oh, my! ¡Chicos! ¡Es un puto huevo kinder gigante! En verdad no me gustan los huevos kinder. Bueno, entonces tenemos que romperlo, ¿no? ¡Qué pena! ¿Lol? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues vamos a romperlo. ¡Ava a romperlo! ¡No se rompe! ¡Oh! ¡Se rompe! ¿Y esta mierda? Solo lleva una sor... ¡Vamos a ver! ¿Me estáis diciendo que es un huevo gigante y lleva una sorpresa que lleva un huevo kinder normal? ¡Qué desilusión! Claro, como el chocolate tiene que ser de primera calidad, pues el juguete una maldita caca, ¿no? Perdona, pero viene con una pegatina. Ya ha arreglado todo. Si viene con pegatina, no me enfado. Vamos a intentar montar esta cosa. A ver, si me he podido montar mi habitación entera de Ikea, puedo montar esto. A ver. Hay que ponerle la pegatina. Dios, puede haber una pegatina más fea que esta. O sea, es que vais a flipar, ¿eh? Hola, soy Gustavo y estoy aquí para ayudarte con tu problema de impotencia. ¿La tienes como yo? ¿Así? ¡Más de joven! Bueno. ¡Chicos! ¡Ha llegado! Ahora sí, el final del video. Bueno, chicos, pues hasta aquí el unboxing de hoy. Espero que os haya encantado, como a mí me han encantado algunas de las cosas. No todas. Si me hubiese encantado todo, habría sido perfecto. Pero no. No os olvidéis de que le tenéis que dar a like si queréis que os envíe una bolita de la felicidad. Estas bolitas, esto es el tesoro. ¿Lo entendéis, no? Están bendecidos con mi ser. Gracias por haber estado ahí acompañándote. Acompañándote, claro. Acompañándome, hermoso. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Te voy a encontrar y te voy a patear el culito! ¡Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba o para abajo. ¡Acho, acho! ¡Acho, acho! ¡Acho, acho! ¡Acho, acho!